Juan Pablo II proclama Santa a Faustina Kowalska el 30 de abril del año 2000, anunciando en esta misma fecha la institución del Domingo de la Divina Misericordia, que se celebra el domingo siguiente al de Pascua de Resurrección. Santa Faustina cuenta en su diario que al anochecer, estando en su celda, vio al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir y con la otra tocaba la túnica sobre su pecho. Otro día, estando Santa Faustina en oración, Jesús le dictó la coronilla de la misericordia y le dijo, alienta a las personas a decir la coronilla que te he dado. Quien la recite, recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Los sacerdotes la recomendarán a los pecadores como su último refugio de salvación. Aún si el pecador más empedernido hubiese recitado esta coronilla al menos una vez, recibirá la gracia de mi infinita misericordia. Deseo conceder gracias inimaginables a aquellos que confían en mi misericordia. Escribe que cuando digan esta coronilla en presencia de un moribundo, yo me pondré entre mi Padre y Él, no como justo juez, sino como misericordioso Salvador. Después de conocer estas promesas que nos ha hecho Jesús, con mucha devoción, recemos la coronilla. Se utiliza un rosario. Se inicia con la señal de la cruz, Padre Nuestro, Ave María y Credo. En las cuentas grandes se dice, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Tomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. En las cuentas pequeñas decimos, Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Al final de las cinco decenas se dice tres veces, Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oración final Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. 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 Amén.